Pensaba que había vuelto a la contienda electoral con miras al sillón municipal de Lima y con su plan de gobierno en manos, Luis Molina anunció que quedó esta vez fuera de carrera de manera definitiva. El jurado nacional de elecciones es en segunda instancia y procedente, pero después de dos días se corrige y dice fundado en partes, lo cual da la ilusión al candidato a quien habla, que ya estaba en carrera, y también falta seriedad, y es un maltrato para mí, y falta seriedad para los votantes, para los que quieren elegirme como alcalde de Lima. Sin embargo, el jurado nacional de elecciones en segunda y última instancia resolvió variar la decisión en el caso de la regidora número 24 de la lista de Avanza País, María Elena Soto Velásquez, quien continúa en carrera. Peor todavía, o sea, es inconcluente, ¿no?, de que en la lista al final sale operativo un solo regidor. Es una burla, pues, olvídese. El alcalde de Miraflores continúa con la idea de plantear una acción de amparo, aunque sabe que no será resuelta antes de las elecciones. Sé que ya no, las fechas van a, este, va a ser luego la sentencia, pero lo que yo quiero es sentar un precedente para que no vuelva a suceder un maltrato que por una firma, que es algo inconstitucional, que no es necesario ni presentarla ni hacerla una firma digital del personero. O sea, yo cumplí y el personero por X razones no firmó, pero eso no significa para excluirme de la candidatura para Lima. Molina considera que detrás de estos y de vuelta del Jurado Nacional de Elecciones habrían motivaciones políticas. Estoy seguro que sí, habría. Bueno, es bien difícil también decirlo, ¿no? Pero sí hay intereses porque yo tengo experiencia municipal, he hecho muy buena gestión en Miraflores, no me pueden discutir, y sobre todo he cumplido lo que prometí en Miraflores y he reforzado la seguridad haciendo Miraflores la primera ciudad inteligente. Ahora, Luis Molina anuncia que se tomará unos días para analizar las propuestas de otros candidatos y tomar la decisión de apoyar a uno de ellos después del 15 de agosto.